y muy buenas sean todos bienvenidos aquí torbellino comentando y aquí estamos en otro vídeo más de gerto vamos a ver qué es decir estoy acostumbrado a hacer solo duelo en esta ocasión vamos de nuevo a hablar sobre un deck mostrar más bien un deck que con el cual la temporada pasada es ir el mes pasado más bien ranqué muy bien bueno llegué hasta 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 cuál era hasta hasta oro 1 no alcancé a subir a platino porque jugué el último día pero ranqué es súper rápido con este deck y le fue súper súper bien y bueno los que ya ya juegan en gerto ni zona férremos ya ya sabrán cuál es este deck se lo habrán enfrentado muchas veces de seguro y es la ley del más fuerte y mi versión más más bien lo que se va lo que se va a hacer de que es rampear los primeros turnos y matar al oponente con uno es birraco birraco de 10 10 12 12 y muerte vamos vamos a explicar estimular para rampear siempre flor de relámpago siempre para rampear o aparecer algunas combinaciones raras la escoba porque a veces se te quedan los esburros pesados en la mano bastando no puse dos porque a veces te quedan las dos escobas en la mano y eso también es malo pero es que igual podría sacar otras cosas como esto y meter una escoba pero igual anda bien con un solo una encuentro yo saber hay que saber usarla si eso sí y está para que cueste 0 aliento para rampear siempre rapeo muy importante el libro también es muy si son todas las cartas muy importantes porque estudio naturales revela un hechizo y cuesta el siguiente uno menos entonces al costar uno menos al turno 3 puede hacer este si es que nos te salieron la celebración al inicio lo cual es muy bueno flagelo por si acaso por si acaso es muy agro aunque algunas versiones nos llevan flagelo más bien nos lleva flagelo las versiones normales nos lleva flagelo y sólo lo llevan si es la versión maligo pero yo lo llevo igual porque a veces siento que te falta ese flagelo de que sólo con flagelo pudiste haber ganado la partida este que el lona de los corazones del deck el motor de robo cada vez que ataca roba dos cartas muy muy buena y este para aguantar un poquito aniquiladora para limpiar expedicionaria para que sea más el dragón activador más que nada activador del aliento aliento de sueño también llevamos y será y será desatada la cual te va a dar unas partidas brutales caeltas para jugar tu hechizo gratis el tercer hechizo va a ser bueno ya no va a ser gratis ya lo nerfiano pero va a costar uno lo cual es muy bueno desborde para robar esta carta también es fundamental turno 7 animales guardianes invoca dos vestidas de coste 5 o menos entonces te va a invocar si o si alguna de estas dos o esta cualquiera de estas tres te va a invocar si o si le dan en vestir lo cual es muy bueno y esta me salió en el no me acuerdo si me la regalaron o me salió en los sobres pero la cosa es que con esta cartola como que es un caeltas seguro por así decir si no te sabe caeltas tiene esto por eso hay casi nadie lo usa la verdad no he visto nadie competitivamente que lo use pero yo lo pongo porque para utilizarla más que nada y además porque muchas veces caeltas y que se hace derrogar y no sale nunca y si no te sale nunca te sale esta y lo cual igual es una opción más que te queda muy bien a veces y lagarta estrella supervivencia del más apto bueno la en español no me acuerdo cómo se llama ya me había acostumbrado a otro nombre pero ya se me olvidó al leerlo pero bueno ahí está y bueno esa es la cosa es invocar unos bichacos brutalmente poderosos y con la icera ganamos al late porque va a invocar por tal y por tal y por tal y que al final si no es mago congelar le va a venir muy feo y la verdad este deck va muy muy bien y hay muchas versiones de este mismo que son como ya le decía usted las dos escobas o o que sea solo máligos y bueno eso ya es otro de completamente diferente usar otra legendarias y vamos a ver cómo le corre a ver si es digno de su reputación yo ya lo comprobado es digno completamente digno y como estamos en rango rango robot rango cobre carbón máximo no puede salir cualquier cosa estamos recién iniciando el mes así que están todos ahí subiendo todo todo escalando hacia la cima aunque hay algo que no me gusta mucho la verdad es que te pareces con gente que es de leyenda siendo que ya está en leyenda por ejemplo en alguno streaming de de tu y yo de incluso de youtube o incluso vídeos normales se ve que se ve muchas veces que gente que ya está en leyenda tan rango leyenda juega con gente de rango de plata o de oro lo cual encuentro que es un de propósito casi porque está en leyenda está en leyenda debería jugar con todas leyendas y y si bueno he visto pero no es que siempre se dé pero bueno así solo emparejamiento cuando no te sale nadie te toca encontrar leyenda y lo cual igual es malo en el aspecto de que la gente que está empezando a jugar se va a encontrar con una muralla una muralla casi imprenetrable imprenetrable y vamos a ver qué nos toca demoró más de lo normal y un rexa nos puede atracar pero a ver si nos sale el rampeo este es la peor mano posible pero ya les digo que de peor mano se volvió a mejor mano vamos a cambiar esto aquí plajero nos quedamos porque como es cazador podemos limpiarlo y este lo esto de las bestias con las bestias con t5 nunca te la quieren en la mano tampoco está la que cuesta 3 porque se ya queda en turno más más adelantado pero bueno a ver qué hacemos con esta mano el rampeo el rampeo es lo mejor es lo lo que si te queda te queda tiene una carta de rampeo tiene que quedarte así o sí porque él lo que hace que el deck funcione si si no la tienes el de corre como río caca se lo digo el tiro y tiene tiene como 50% de probabilidad de perder así que se lo recomiendo que si no tienen si no tienen el rampeo en la mano o para lo que no cachan el rampeo es adelantarte turnos con estas cartas que te dan cristales vacíos y si tienes que buscar afuera esas cartas sí o sí sí o sí sí o sí porque si no vas lento pero lento 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 pero bueno con resulta durando tanto ganamos vida la reputación se mantiene pero no tienen tienen que tienen que ver algo tienen que ver cómo se desenvuelve no he grabado este deck somos un sapo como viral no no somos marcelo díaz o bravo no sé a ver vamos con otra esta esta cosa me gustaría que pasen cuando ya está ahí por pasar no sé cómo por pasar a platino o cuando quiere subir a rango 5 es ahí ahí es bueno que la gente se rinda no ahora porque ahora no te sirve para para nada o muy poco más bien el tipo se desconectó para mí que tiene mala conexión pensé que era yo estaba esperando mucho ya y contra un tirante un enfrentamiento durísimo básicamente porque tiene mucha limpieza y el rampeo como le dije se queda en la mano y estas dos cartas se van a volar a volar a volar a volar y ya al otro turno podríamos estar haciendo este y este pero si nos sale un dragón preferíamos hacer este como es sacerdote vamos a ir los dos lento y bien 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 hacemos vamos con curva hacemos este robamos un estimular y otro turno vamos a estar haciendo este curva perfecta sobre crecimiento y ya al siguiente turno vamos a estar haciendo este vento un despropósito ya turno cuantos turno 3 haciendo haciendo animales guardianes esa carta esa carta hay que matársela sí o sí pero ahora mismo no tenemos como así que no hay que apurarse bien bien les dije turno 3 turno 4 vamos a estar haciendo esta van brutal esperemos que no lo aproveche no lo aprovecha porque lo jugó a tiempo mala ahí porque esta carta te da un balú de tremendo yo yo igual de igual curso les digo que buenísimo mejor top deck de la historia jugué estuve probando sacerdote y está divertido es divertido jugarlo jugar contra él no es divertido y traicioné mis raíces fue la hipocresía misma tanto odio a sacerdote termina cuando sacerdote pero bueno fue una parte partida y es súper divertido pero es catroso por eso que esta carta tiene que guardar tela por si acaso un pequeño paréntesis ahí no me odian por por traicionar a mis raíces pero hay que probar las barajas en fin acaba que divertirse a ver aquí vamos a esto buenísima sacamos con este barbar y ya ya nos sale el calta de los pobres y el otro turno podríamos estar haciendo isra turno 8 hacemos este y este porque igual va lento y hacer otro de este no me trinca porque un espejo de alma y quedamos en la calle aunque no no sabes que la verdad podría ser este y al tiro la ley de lo más fuerte o qué hace ahora vale no me robó uno ah no si no me robó el provocar el maldito me robó el provocar no me lo esperaba eso para nada estoy pensando si hacerle al líder más fuerte porque así podría atacar libremente con este yo creo que si vamos a hacerlo no más vamos con todo o hacemos este no vamos a hacer este y al turno estaremos haciendo este así podemos aprovechar más el bufeo porque ya vamos a tener vamos a tener cosas en mesa vamos a hacer esto buenísima este está buscando a ver que mata ya buena pegamos acá atacamos otro estimular buenísima y no nos quemamos cartas así que finalizamos espero que no tenga no tenga ninguna limpieza si deseemos esto jodido de la risa y al final jugar este para jugar este es como lo mismo es como pagar 10 es como ganar un bicho al final no es mucho pero hay veces hay veces que uff ayuda en la enormidad porque podía hacer este y después este pagando uno pero ya va a tener dos hechizos gratis y podía hacer este y este lo cual es brutal si no tenéis caelta si no te por ejemplo hasta ahora no nos ha salido caelta así que no no hemos podido aprovecharlo pero este está en la mano así que nos da otras posibilidades por eso lo tengo porque si no estaríamos igual podríamos estar con cierta tragedia rogando porque salga caelta pero tener dos cartas que hagan una función parecida igual es bueno y a la larga esta es mejor si no te la quitan va a estar ahí hinchando pero deberían haberle hecho un 7-7 siquiera porque cuesta muy cara me lo va a quitar de nuevo me lo quitó Dios santo por lo menos no puede tradear pero me mata ese malísima he tenido días mejores esta versión de sacerdote no la había visto antes ya ya pero vamos a hacerlo hacemos este primero porque si jugamos este primero esta va a cortar uno entonces no sirve para nada puede pagar uno para tener un cristal de humanidad vale la lógica así que lo hacemos primero hacemos esta acá aquí están los refuerzos y para adelante finalizamos y otro turno estaremos haciendo isera tenemos muchas cosas para hacer y tenemos todos nuestro hechizo coste 1 pero de seguro lo mata de seguro de seguro a ver hay estirador el estirador de serpiente y con este a veces podemos descubrir otro otro de estos como se llama supervivencia del más apto o del más fuerte esta podemos descubrirla de nuevo o descubrir rampeo igual esta es brutal incluso le hace que cueste 0 porque le baja uno al coste le quita 6 de daño uuuh lo robó pero no no nos mata el bichaco importante que este a ver que robamos ya voy a ver este y si no nos sale nada interesante vamos a estar haciendo isera para ya que tengamos su portal en el deck debordamiento podría servir si la verdad debordamiento que ya tenemos suficiente robo pero hacemos isera mi sueño es un pesadillo y tristemente le vamos a matar a este ese de mi chat vamos a hacer esto matamos a nuestro desbirro pero no nos interesa podríamos jugar un debordamiento pero tendríamos muchas cartas en la mano vamos a jugar este vamos a ser codiciosos o no 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 va a ser tan codicioso debemos resistir estamos bien estamos bien hasta ahora estamos muy bien y si nos fue con espejo de alma ya estamos con tragedia más con esta carta que te la puedes robar fácilmente y eso quiere decir que vio lo que robó y no le gustó y cogió otra carta mmm y ven ven yo tengo unos bichacos unos bichacos que hasta sacerdote le está costando limpiar aunque era un sacerdote que bajaba bajaba mucho ataque y te robaba los desbirros este tipo de baraja no lo había visto nunca se cura 3 supongo que traería a uno pero aún así se muere ya no se muere así se muere no se muere justo se muere justo le pegamos el 17 18 con el poder de héroe le decimos bien jugado podríamos hacer muchas cosas pero ustedes ya saben que no me gusta hacer BM y le ganamos al sacerdote casi trotando le ganamos de una manera muy bien sí 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 estuvo bastante bastante fácil ganamos ganamos casi caminando ustedes vieron el potencial este deck es enorme por lo menos para ir subiendo y escalar hasta los rangos más difíciles va muy muy bien y se lo recomiendo muchísimo si tienes las cartas la verdad no necesitas tantas legendarias cartas te lo regalan y la otra legendaria es totalmente opcional nadie lo usa pero yo la uso por cosas como esta que no te sale el caeltas y ahí está esa carta y sí los otros son puros hechizos algunos son puros hechizos y normal el único hechizo épico que tenía uno incluso puedes descubrirlo con la carta de los libros y sí sí es muy barato en general admitiendo la épica por supuesto pero una baraja que tiene poca poca épica y más comunes y cosas así es muy muy bien muy muy bueno no es tan caro como parece y ganamos el dorso ya no somos un sapo mal ejercicio son una momia y nada gente espero que les haya gustado el video y si es así déjenme ahí un like que lo vea un like enorme y si no están suscritos por favor suscríbanse que eso me ayuda muchísimo y también que tengo un instagram con los clips de mi canal si lo quieren ver está en la descripción y nada más gente nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima